¿Qué tiene que ser? ¡Santo! ¡Como! ¡Así! ¡Tururururu! ¡Tururururu! ¡Ay! ¡Está prendida! ¡No está prendida! ¡No está prendida! ¡No me lo se enfoca, wey! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Ey! ¡Tú! 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 ¡Alequil! ¡No! ¡No! ¡Pero si te sale el flash! ¡Te va a tomar punto, wey! ¡Si no, no! ¡Ajá! ¡Si no, no! ¡Si sale, sale! ¡Si no, no sale! ¡Cómo te explico! ¡No! 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 ¡Ya lo vi, wey! ¡Ay! ¿Verdad que sí molesta que estés molestando un poco? ¡Está bien esto, wey! ¡Me va a tocar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Verdad que sí, wey? ¡No!